ya ya no creen el amor solo en la diversión bienvenidos a bonus les habla alex tengo el aurora one ya saben cómo se los hago de pedro relojes chinos porque siento que todos son lo mismo con otra cara no y aquí va la historia similar software es igual que todo lo chino que he probado o sea te va a dar notificaciones te va a dar puesto un ritmo cardíaco un aproximamiento de tu ejercicio que hagas etcétera ese tiene la ventaja de que responde llamadas y suena bien por lo que me han dicho no puedes hablar aquí controlar la música etcétera y está bonito o sea el único pero que le pongo es que el marco usted esté que fuera de metal pero de modo es de plástico cuando me lo ofrecieron le dije a la muchacha que me lo ofreció para review porque se vio en los colores le dije oye me puedes mandar el azul y me dijo no sea tonto mexicano glasoso se le puede cambiar la el marco dije entonces tiene una pantalla o led bastante grande tengo manos grandes y de hecho utilizo el galaxy watch classic el 4 y esto es un poco más grande es lo que me gusta de él no pero principal boom principal oferta su principal mírame aparte de la de la pantalla es que le puedes cambiar el marco esto es una aplicación que tienes que descargar para probarla y trae cantidad de de caras el reloj mira tú de tu samsung de tantas que pagarlas este no esté gratis no es que no hay más o sea son todos pasos un chingo y pues si te lleva el traje de actividad física notificaciones etcétera bien pero como les digo la gracia es aquí está por cierto aquí estamos en el express 793 pesos ahorita la oferta según según bueno entonces la gracia es puedes cambiarle el marco problema es que bueno se incluye uno verde cío y uno grise cío le vamos a poner el grise cío quiero que vean lo como se va a estar cargador a la batería te dura una semana 10 días depende como resistente al agua según que uso militar pero pues todos dicen eso ahora bueno vamos a poner grise cito vamos a decir que me alcanza el vídeo para hacerlo no eso es un desarmador torx que viene incluido los tornillos vienen cuatro o sea los cuatro que vienen aquí en el marco y otros dos por si te pierden bueno cuando se te pierden porque es lo que va a pasar la verdad porque son los tornillos y los tornillos cuando se caen no ojalá es que lo hacen como que para que se vea más más pero pero si fuera de metal que yo si fuera metal el marco diría ah bueno ahí si no de cuando se pierden uno 2 no se han perdido ninguno 3 3 no el fácil y tengo el problema es ese este pierde en conseguir todos consigo flota entonces ya quito los tornillos que bonito siempre en tu sala presión y es una pena que tampoco lo puedo estar sin ninguno marco que digas Ah, la otra es sin marco Porque está, pues Ya voy a utilizar el marco, ¿no? Porque se ve la chingada sin él Aunque no se ve todo Sí se ve, ok Entonces Aquí va la gris Que le voy a poner Me dio ganas de ir al baño Buen momento A ver Es el primer que nada me gustó De hecho, es el que quería Que me dijeran No es el tanto mexicano O cochino Es tornillito Entonces Me puede haber hecho magnético también Como el de Huawei Creo que es magnético Está carísimo Solo por esa tontería Uno O sea, tengo unos nervios De que se me caiga un tornillito De estos Dos Y luego con mis dedotes Como salchichas ¡No! Están todos viendo el video Con todos tensos ¿No? Se le va a caer Se le va a caer El leo que lo quiere comprar Que no te caiga Que no te caiga Vamos a empezar apretando estos Ahí está Ahora vamos a apretar Está grabando la pantalla Es una pantalla de muret Que ahorita la tengo En un modo De que me dé la hora Hasta cuando esté En reposo ¡Uy! ¿Está? ¡Uy! Diga lo más fácil Si me lo quito la muñeca Pero No, no Hay que hacerla de emoción Ok Ya se me perdió Aquí está ¡Uy! 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 ¡Fácil! ¡Fácil! Es un proceso transparente Que ni te vas a dar cuenta Cuando lo hagas Tengo pero Ahí está ¡Ah! ¡Putín! No quedabas ¡Ven! En menos de Cuatro minutos Pueden tener su reloj Con una nueva Nuevo marco ¡Uy Dios! Todo el reloj Está de plástico Está Apretadito 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 No es imprimir algo ¿Verdad? ¿Puedo prepararse? ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Reloj nuevo! Pantalla de amuleto Muy bonita Es la gracia Del Aurora One Les dejo el link Ahí por si lo quieren comprar Gracias Por Compartir Suscribirse Etcétera No es como que voy a usar Este reloj Pero para alguien Que quede algo básico Sobre todo Que es tomar las llamadas Está muy bien Más con la pantalla Amulet Y si no te molesta Que el diseño Posee todo de plástico Y no importa Con qué te lo pongas Se va a ver mal Porque pues Es como que muy sport Nada más Y ahora por compartir Suscríbanse Para tener este Aquí al baño